Este viernes 18 de noviembre, desde las 10 de la mañana, en el fronte de la Iglesia San Juan Evangelista se reunieron autoridades regionales, locales y público en general, los cuales, acompañados de Monseñor Alejandro Coich, realizaron la ceremonia de Dedicación del Templo San Juan Evangelista. Cabe recordar que este templo terminó totalmente distribuido con el terremoto del año 2010. En una construcción de más de 1.300 metros cuadrados, lo cual implica la nave central, el campanario y la fachada continua del templo. Ceremonia en la cual se hizo entrega de la llave, la cual abre el templo parroquial y da repaso a la primera misa y bendición de dicho templo. Nosotros, orgullosos de haber aportado alrededor de 1.160 millones de pesos a la reconstrucción de este templo, es lo que nos ha pedido la Presidenta Bachelet, de reconstruir, especialmente ahora que fueron dañadas con el terremoto. Pero en el caso de San Vicente y en general de los templos, son el centro de vida de cada una de las comunas. Aquí el templo es mucho más importante que el municipio o cualquier otro edificio. Es donde se ha bautizado mucha gente, donde se han casado, donde han sido los funerales. No es solamente para la iglesia católica, sino para la comunidad en general. Y en eso hemos venido a acompañar al alcalde de San Vicente, al obispo, al cura párroco, que le hemos entregado su casa, un pequeño aporte del gobierno regional, a la reconstrucción de este templo que es tan importante para San Vicente. Los detalles de esta obra. Mira, bueno, principalmente señalar que esta fue una obra de reconstrucción y habilitación, ¿cierto?, de este templo de San Vicente, el templo principal de acá, de la Plaza Cívica. Y señalar que aquí estamos hablando de una superficie de más de 1.300 metros cuadrados, que fue lo que se habilitó y se reconstruyó. Principalmente tenemos lo que es la nave central, está también la reconstrucción del campanario. También hubo una obra nueva que tiene que ver con la sacristía y todo lo que está relacionado con el velatorio. Y también una reconstrucción de todo lo que tiene que ver con la fachada continua que da a la plaza y acá a la calle principal de la plaza. Eso es básicamente lo que hemos realizado. Una obra que tuvo una duración de 415 días, con una inversión de más de 1.034 millones de pesos. Una obra muy importante para la comuna, muy importante para nosotros como ministerio, como gobierno de la presidenta de Achelet, porque en definitiva estamos cumpliendo con terminar estas obras tan anheladas y tan simbólicas para la comunidad de San Vicente. Este es un espacio altamente esperado por la comunidad y estamos muy contentos de poder, hoy día, estar cumpliendo, entregándolo, junto con el obispo Alejandro Goich, quien hace poquitos momentos atrás ya dio el inicio, dio la entrega de la llave al párroco San Fernando, ¿cierto?, para que pudiera ya acceder al templo. Siento que hemos vivido una fiesta maravillosa en que unidos las autoridades regionales, locales, comunales y todos los fieles que vinieron, hemos tenido la alegría de reinaugurar este nuevo templo, que, como decían las autoridades, en la parte cívica de esta celebración, no sólo es un templo para los creyentes, sino que es un símbolo de unidad de toda esta querida comuna de San Vicente. Y ver la fe y el entusiasmo de la gente, junto con todas las autoridades principales, realmente es reconfortante. Y como varios dijeron, y yo también en la prédica, creo que esto es un signo de lo que podemos hacer cuando nos unimos, cuando más allá de las legítimas diferencias que tenemos derecho a tener, el país busca caminos de encuentro para hacer cosas maravillosas como esta. Así que aprovecho esta oportunidad a través de televisión para agradecer a todos, desde el más humilde ciudadano hasta las más altas autoridades que hicieron posible y realidad este sueño de recuperar el templo principal de la comuna de San Vicente. Después de tantos años de trabajo, seis años prácticamente, pero hoy día sale la luz, o sea, aparece la luz, sale humo blanco y por fin San Vicente de Tahuatahua tiene su iglesia como corresponde, como se lo merece. Así que muy contento. La verdad que muy contento porque se trabajó harto y no un trabajo que uno hace solo, es un trabajo que hace con la comunidad en parte, con el clero, con los sacerdotes, con la gente de fe, con la gente que no tiene fe. La iglesia va más allá, el templo va más allá de, lo dijeron varias personas en la inauguración, va más allá de las creencias, somos humanos y necesitamos un templo. Supimos que era el templo de adobe más largo de Chile que había quedado, que cayó entero, digamos, entonces no había mucho que rescatar de ellos. Sí, las torres que estaban paradas, en buen estado dentro de, y lo que nosotros hicimos fue una fusión, un encuentro entre lo contemporáneo y lo, digamos, lo antiguo, lo patrimonial, lo que estaba existente. Entonces generamos este espacio, este espacio, este vacío que hace que dialogue lo contemporáneo con lo patrimonial. Ese es el gran gesto que hace nuestro proyecto, y que de alguna manera la diagonalidad que tiene, no sé si ustedes la ven por fuera del templo, tiene una diagonalidad que es un gesto como en reconocimiento a las torres. No es una iglesia recta, sino que tiene su inclinación hacia las torres. O sea, en el sentido del altar baja hacia las torres. Para poner en valor la parte patrimonial, que es lo que está en la historia, en la memoria colectiva de San Bicentano. Esta iglesia inaugurada se siente con mucha felicidad y también con mucha responsabilidad, porque todo lo que se ha dicho aquí, hoy día, hay que vivirlo, y ahora comenzamos a vivirlo. Es que sea para todos, especialmente para los más pobres, los más postergados, no es fácil vivirlo, decirlo tal vez mucho. Y entonces tenemos que con gratitud a Dios, con gratitud a la gente, tenemos que hacer de nuestra parroquia una parroquia servidora, como nos ha mandado la iglesia desde hace mucho tiempo, desde siempre. Y creo que eso es lo más importante de todo. Desde aquí vamos a ayudar a Cristo, que es como una suave fragancia, y decían delante, eso que invada nuestro mundo, que lo necesita tanto, nuestra patria, nuestra comuna, nuestra ciudad. Yo creo que eso es lo más importante. Un sueño largamente esperado por todos los sanbicentanos. Yo sé lo que costó, el sacrificio que hubo que hacer. Tuvimos varios años en el templo, en la cual la comunidad hizo un gran esfuerzo en ir juntando dinero para recolectar parte de los recursos que se necesitan para este hermoso templo que quedó. Yo creo que la reinauguración de nuestro templo es un orgullo para San Vicente. Creo que todos nosotros debemos sentirnos muy contentos, porque gracias a Dios hemos podido tener un templo en la cual vamos a poder agradecerle a Dios todos los días de nuestra vida. Quiero felicitar primero a toda la gente que ha participado en la reconstrucción la importancia que tiene un templo para el mundo cristiano, el mundo católico, y para la ciudad de San Vicente. Felicitar al padre, a mi hijo, al obispo, a todos los que aportaron, y también al gobierno regional. Como se dijo en su momento el intendente, aquí también hay que agradecer a los dos gobiernos, tanto el Sebastián Piñera como el Sebastián HL, que pudieron sacar una ley en su momento para que la iglesia pudiera postular estos fondos regionales. Así que no, contentos como autoría, porque también pasó por el Consejo Municipal en su momento, que lo aprobamos. Así que a la comunidad felicitarla, y orgullosa también está, porque es lo que ha quedado en un patrimonio muy lindo. Así que felicidades a todos los que participaron. En primer lugar participó la comunidad, el Comité de Reconstrucción, que ellos hicieron mucho trabajo, mucho beneficio, esto liderado por el padre Armijo, en donde ellos, además de trabajar y de juntar recursos, continuaron el ejercicio de su fe en distintos lugares, peregrinando en distintas partes. Yo como alcalde me tocó asumir y ver que este no fue un proceso fácil, en donde las distintas autoridades regionales presentaron, digamos, modificaciones al proyecto. Este proyecto fue accidentado, y por eso se alabó mucho la paciencia del padre Armijo, porque él supo comprender que había que resolver muchos temas en el camino. Él estaba siempre atento, respetuosamente, esperando que se fueran resolviendo los problemas. Yo como alcalde quiero, en primer lugar, felicitar a la comunidad católica, a través del padre Armijo, a la comunidad de San Vicente. Luego agradecer las gestiones de los distintos gobiernos, esto del proyecto parte con el expresidente Piñera, y se concluye con la presidenta Bachelet. El templo es un lugar de culto, en donde lo más importante del ser humano está en juego, que es reconocerse como seres espirituales, reconocer los misterios de la vida, asumir el respeto mutuo como un valor fundamental, en que los seres humanos debemos respetarnos, debemos valorarnos, y debemos siempre buscar el bien común, porque eso es lo que hace que la vida, digamos, tenga sentido, que la vida valga la pena y que uno pueda proyectar las distintas generaciones en una comunidad, que para San Vicente significa mucho el hecho de encontrarse, encontrarse con la gente. Y este es un lugar de encuentro, este es un lugar donde la gente trae lo mejor de sí, trae su sencillez, su humildad, trae su mejor disposición, en donde también se celebran, digamos, distintas instancias, como lo decía muy bien la entrevistada, bautizo, aquí están los nacimientos, aquí está la conclusión de la vida también, etc. Entonces yo quiero como alcalde este día tan importante para la historia de San Vicente, es decir, tenemos un nuevo templo una vez más, San Vicente desde el año 1824 que se construyó este templo, hoy día vuelve a ponerse de pie, hoy día San Vicente vuelve a decir tenemos un lugar donde rendirle culto al Creador, en donde puedan encontrarse los seres humanos como hermanos. Así que agradecido y contento por el día de hoy.